Si uno quiere ser bueno, tiene que ser bueno en todo momento. Y si alguna persona quiere aprovecharse, es el problema de esa persona. Uno trata siempre de mantener esa bondad, sin que le afecte los demás. El que el otro tenga una mala intención, o se quiera aprovechar, o lo que sea, es cuestión del otro. Mi intención y mi trabajo es ser buena persona.